Debido a que el conflicto de la primaria Emiliano Zapata de la comunidad de La Mina lleva cerca de 6 años, las autoridades acordaron darle fin y para esto van a realizar una escuela para la sección 22. Por lo tanto, esta comunidad habrá dos escuelas, una a cargo de la sección 59 y otra más por parte de la sección 22. La propuesta de la posible construcción de un nuevo edificio. Analizando la situación que prevalece en la comunidad, vimos que como alternativa de solución, pues es crear otra escuela, otro edificio, como ha pasado en otras comunidades que están divididas, polarizadas por el tema educativo. Ayer ya nos presentaron los requisitos, la documentación y reglamentación que debemos de presentar para que ya se inicie con la construcción de la misma. Solamente vamos a esperar la asamblea ejidal para que se determine ya el tema de la parte del terreno que se va a donar. Como es un ejigo, es la ventaja de ahí, los militarios, confiamos en que va a haber ese apoyo. Bueno, primero vamos a esperar la asamblea ejidal que va a ser el último domingo de este mes y una vez que ya tengamos el terreno, el diámetro de lo que va a abarcar la construcción, pues el compromiso es que de manera inmediata se inicie con los trabajos, donde intervendrá por supuesto el instituto y la autoridad municipal también va a ayudar para la construcción de la misma. Con esta escuela que pretenden construir, van a beneficiar a cerca de 45 niños, los cuales actualmente están tomando clases en un módulo que no cumple con los requisitos indispensables. Dijo que con esta respuesta que se obtuvo, ya ven posible una solución a este problema, en donde los maestros de la sección 59 están dando clases en el edificio que a decir de la sección 22 les pertenece. Por lo tanto, estos últimos tuvieron que refugiarse en otro espacio. En la reunión, en donde estuvieron autoridades municipales del IEPO y de la Secretaría General de Gobierno, así como padres y familia, también se tocó el tema de la primaria de la comunidad de Loma de Piedra. Por ejemplo, de la escuela de Loma de Piedra, es una escuela que todavía no se ha resolucionado completamente la situación que prevalece ahí, a pesar de que ya los maestros de la 22 están trabajando de manera normal, todavía sigue la amenaza de los que habían invadido la escuela en la sección 59 de querer regresar. Ya se agendó también una asamblea con las autoridades municipales, porque ya pertenece a otro municipio, pertenece al municipio de Ojitlán, donde esperemos que ya se resuelva también. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.